Tendremos una noche colombiana completa, con gastronomía colombiana y también con música. Un grupo de folclore afrocolombiano que se llama Inambú y los ribereños, que están aquí en la zona. Parte del grupo son colombianos y otra parte son de acá del Valle, de Villa Ciudad Parque. Así que, bueno, los tendremos aquí, tendremos el gusto. ¿A partir de qué hora? Nos vamos a encontrar a partir de las 21 horas. A esa hora abrimos y se va a poder cenar acá, como siempre, en la Cidrería. Y vamos a estar con las arepas del Parce Jorge, que muchos quizás ya las conocen, porque en otras ocasiones hemos tenido este tipo de gastronomía. Pero bueno, esta noche también como completando toda la velada colombiana. Noche temática. Así es, noche temática. ¿El precio de la entrada? No, esta entrada es libre y sí, el espectáculo es a la gorra consciente. Va a haber en las mesas, hay unos sobres para colaborar a conciencia con el grupo. Pero sí, la entrada es libre. Bueno, han logrado generar muchos eventos desde que la Cidrería abrió. Así es, ya dentro de poco cumplimos un año y la verdad es que cuando sacamos cuenta de la cantidad de cosas que hemos hecho, es increíble realmente. Por suerte hemos podido llevar a cabo un montón de eventos. Muy contentos. Deben tener ya algunos artistas que se acercan, ¿no? Ya cuando se instala el espacio. Así es, no solamente nosotros buscamos, sino que por supuesto nos llegan un montón de propuestas, los mismos productores que trabajaron con nosotros nos vuelven a acercar propuestas, artistas independientes que nos mandan sus propuestas también para presentarse aquí, así que la verdad es que, bueno, programación nunca nos va a faltar y nada, pensando también en un verano que se viene, que un poquito más movido, quizás ahora estamos con un evento, no sé, cada 15 días o algo así, pero bueno, en verano vamos a estar con una programación más seguidito. El espacio se prepara para celebrar su primer aniversario con un festival, para eso lanzaron una rifa a 50 pesos. El 23, que es sábado de noviembre, cumplimos un año y bueno, tenemos propuesta también, lo de siempre, pero bueno, por ahí un poco más extendido, desde más temprano y hasta un poco más tarde tal vez, va a haber, bueno, artistas invitados y sabemos ya que el cierre lo va a hacer Pachi Herrera, que él estuvo la primera vez que hicimos algo con artistas de otro lado fue Pachi Herrera, entonces viene como a festejar el cumpleaños porque fue medio el partero, así que bueno, estamos muy contentos porque aparte es un amigo y siempre está dispuesto ante cualquier cosa, más allá de que él trabaja y su banda viven de eso, siempre son muy solidarios y van a escuelas, van a centros culturales por ahí que no pueden bancar lo que ellos cobran y bueno, así que nada, es un muy buen amigo y un excelente músico y todos los músicos están con él. Así que bueno, y además, bueno, el festejo, estamos como convocando a los amigos y a conocidos y a mucha gente que colabora, estamos armando una rifa que va a estar a la venta, que va a salir 50 pesos cada rifa, tiene 20 premios, de toda gente que lo aportó de corazón a la sidrería, así que bueno, nada, siempre contamos con mucho apoyo de un montón de gente que hacen que esto sea posible porque nosotros solitos no podríamos, así que bueno, lo hacemos entre un montón de gente. También vamos a estar con espónsores locales que van a estar también ayudándonos a poder concretar este festival que como decía Martín, pretendemos que sea quizás un evento un poquito mayor, más grande, que pueda convocar a más gente a que venga aquí a la sidrería, si tenemos suerte con el clima lo vamos a hacer al aire libre para que también podamos ser más en el festejo, así que bueno, con estas características también estamos convocando empresarios locales a que aporten también para poder llevar adelante este festejo con su sponsor, así que bueno, vamos a estar llamando a determinadas personas y si hay alguien que nos escuche y quiere colaborar y quiere acercarse, por supuesto que nos pueden dar una mano.